Hola a todos chavales aquí de Biosheim, vamos allá Estamos aquí en el episodio 18 Y a ver si podemos pasárnoslo ¿Vale? A ver Aquí, vamos a ver Este episodio 18 Estamos en el bunker Y por ahora mola, por ahora Vamos a ver que luego sea un tostón Ahora mismo el juego está molando Otra más Voy a hacer Vamos a subir por arriba Madre mía Uf Uf Madre mía Oye ¿Y ahora? No sé Ah, vale, vale, vale Uf Esto no mola mucho, eh Joder, joder Uf Si tenéis vértigo no miráis hacia abajo Por lo menos en esta secuencia Oh, oh Casi me caigo Vale Saltamos, ¿vale? Bien Y... Vale, por ahí Oye, Zuli Vaya No hay forma Aquí no tengo cobertura Vaya Bueno, estamos... Ah, una MP40 Bien, bien Vamos a ir por aquí Nada Nada, supongo Y... No sé ¿Qué diablos ha pasado aquí? Y... ¿Por aquí qué hay, tío? Bueno No veo mucho por aquí A ver cómo vamos a ir Oh, qué susto me ha pegado, por Dios Oh, oh Hijo Lo malo que es Lo malo... ¿Cuál es? Que no tengo el... ¿Cómo se pronuncie? Qué asco Qué asco de bicho, eh Lo digo en serio Y yo gastando Saliva, eh Iba a decir Oh, oh, oh Bien Uf Asco de bicho, por Dios Vale No, no Bien, bien Y... ¿Dónde tengo que ir ahora? Aquí hay un tesoro No sé dónde hay que ir No se abre ninguna puerta, ¿no? Esto tampoco se abre Oh Bueno, va, que lo he visto Porque no me mata Tampoco Tampoco Y por aquí que había Vale, por aquí Vale Oh 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 Esto parece Fuf El despej, tío Me da aire Vale Supuestamente parece ser que esto Debe ser Y ojalá que la sea ¿Esto qué es? Nada Vale No veo Vale A ver si Dios quiere Vale Vale Wow No jodas, tío No jodas Esa, a ver Hay hambre Y muere, tío El tío más pesado Oh 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 Tu pérdida es copeta Copeta sería lo perfecto Yo creo que la escapeta sería Oh Wow Qué poco, tío Qué poco me está gustando esto ¿Eh? Vale 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 Bueno, chavales Voy a hacer un truco ¿Eh? Quedadme aquí Porque van a venir todos por aquí Y diréis Es imposible Pues sí Oh Oh ¿Dónde está ahí? Oh, tío Oh Tío Eran mamones Se van, tío Muy bien como rata Vale Bien Bien Oh Otro menos Vale Joder Joder Uf Bueno, vámonos Uh Vale No me fío, eh Lasco de gente, tío Y tú Pero ahí lasco Que me dan Uf Corre Corre Uf Madre mía Vaya un día asqueroso Que estoy teniendo Asqueroso nada más Dímelo a mí Que te estoy controlando Oh, tío Esas cosas Debieron pillarles Ya te digo ¿Cómo voy a salir de aquí? No lo sé ni yo, Drey La vas a ver tú, tío ¿Por dónde hay que salir, tío? ¿Cómo voy a ir por allí? No sé No sé No sé ¿A dónde? Hay que ir No sé No sé por dónde Hay que venir Por aquí venía, ¿no? No sé No sé No sé Nos dice ahí Pero para el tío este Pero Nada más Hemos venido por ahí Y si nos vamos Por ahí no hay nada Por aquí A ver Por ahora mismo no hay nada A ver, por aquí Ahí, ahí Por aquí, por aquí, por aquí Estamos aquí Tranquilamente Y algo raro seguro Que va a pasar Y no al tiempo Conladiendo este juego Oye ¿Y a quién Ha puesto eso? Oh, joder Mi fin está próximo Los demonios me acechan en la pelumbre Se han convertido en demonios Entonces Esos bichos eran Madre mía O sea Se ha hecho una maldición el dorado, tío Que te convierte en demonios Madre mía En mi hora final Encomiendo mi alma a Dios Que el señor se apiade De este lugar impío Francis Drake Santo Dios Joder Joder Tu vas más peña Oh no, otra vez no La verdad es que Oh 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 No tengo munición Oh 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 Joder Vamos Venga Vamos Dale guardar La manivela Esta Vamos Allá Por favor Elena ¿Dónde está? Joder Puedes oírme Puedes oírme desde ahí Alto y claro Inves ¿Hay micrófonos ahí? Qué pena Nate Sale de ahí Elena Habla en paz Navarro Si no puedes controlar A una jovencita No volverá a suceder Confía en mí Perdona Perdona La interrupción Solo quería Agradecer Si Lo llevará Hasta el Dorado Claro Espero que no importe Que nos iremos con ese Muita Joder Y el Dorado es una maldición Tío No sé dónde va Divertido va a ser Cuando Bueno Mierda Mal asunto Todo esto Joder 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 Anda que Hay hambre Gente más pesada Por día Oye Joder Otra vez A ver chavales Estamos aquí Lo han llevado Elena Vete todas a ver Aquí Y a ver Ahí tiene una Ahí tiene otra Y ahí tiene otra Bueno Vámonos Otra vez Los bichos estos Pues date cuenta Los bichos Nos han ayudado un poco Se van a cargar Maldición Allá Muere Hombre Esto es para cagarse Si Hombre Honbre Ay Oh Mierda Vale Vamos, bueno, vamos Vamos, venga, vamos Vamos a hacerlo, chavales Vamos Mandando Vamos allá Voy a cogerme un arma Vámonos 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 Bien, uno menos Ufff Oh cabrón ¡Vamos! 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 ¡Genial! Voy a cargarme de ese hijo de la gran perra Andando ¿No es que si no? Atena con la lucecita ¡Oh! ¡Engatillo! Vamos a ver chavales Nos pasamos Estamos acostumbrados Estabamos ¡ivan! ¡No! ¡No! ¡Oh! Madre mía. Madre mía. ¡No! Sí, sí. ¡No! ¡No! A ver, no! ¡No! ¡Dome! ¡No! ¡No! Oh Bueno Vamos allá A ver este payaso Mierda Oh Joder Qué hambre Y ahora qué Esto sí que sufrí Además son tonterías Vamos por allí A ver Señor Vale Esto no es nada Aquí nada Y por aquí Escalarita Escalarita Qué juego más complicado Por Dios Que venga Di Y lo vea Carrera Rescate O carrera Rescate Suli Estás ahí Valdita sea Pasa Suli Menos mal Ey ¿Dónde andas? Voy para allá Tienen a Elena Tenemos que pararnos Sí, estoy metido en cierto problema Esos cabrones me tienen atrapado Fuera de la iglesia Madre mía Ya casi Vamos Vamos Uf Vamos 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 Gracias por ver el video.